¿Sabes? Vida, todo lo compartimos, los sueños y esperanzas, qué lindo es el amor, mi amor. Y fuiste tú, tan solo tú, quien a mi vida dio felicidad, tus besos, tu dulce calor. Oh Dios, cómo te amo, cuánto te amo. Y fuiste tú, tan solo tú, quien a mi vida dio felicidad, tus besos, tu dulce calor. Oh Dios, cómo te amo, cuánto te amo. Mira, 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 qué hermosa que es la vida, nuestra vida, todo lo compartimos, los sueños y esperanzas, qué lindo es el amor, mi amor. Y fuiste tú, tan solo tú, quien a mi vida dio felicidad, tus besos, tu dulce calor. Oh Dios, cómo te amo, cuánto te amo. Y fuiste tú, tan solo tú, quien a mi vida dio felicidad, tus besos, tu dulce calor. Oh Dios, cómo te amo, cuánto te amo. Y fuiste tú, tan solo tú, quien a mi vida dio felicidad, tus besos, tu dulce calor.